El inicio de esta construcción fue hecha en el 300 antes de Cristo Aquí ya estamos en los pies del templo número 4 Que es el templo más alto de Tikal 62 metros de altura Y ojo porque en este templo se grabó la película de Star Wars Damas y caballeros que me están viendo en este momento Agárrense de donde se puedan agarrar Porque en este momento estamos llegando a la gran plaza Buenos días, tardes o noches, pingüinos del Nilo Espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos vinimos a Petén, Guatemala Un estado que cuenta con más de 100 ciudades mayas encontradas En todo el estado Esto es una selva gigante Y hoy nos vinimos a recorrer una de las ciudades mayas más importantes De la época preclásica Porque la época maya se divide en preclásica, clásica y postclásica Entonces vamos a estar viendo unas estructuras Que fueron hechas años antes de Cristo Y años después de Cristo Para que se hagan una idea Estamos en Tikal Un ícono de Guatemala Tengo que decir que yo nunca en mi vida he visto pirámides Y en este momento iniciando el recorrido Me encuentro en el complejo Q Que es un complejo de pirámides Que están ubicadas en los cuatro puntos cardinales Encontramos esta pirámide por aquí Otra pirámide por allá Otra exactamente allá Y otra por allá Esta pirámide que tenemos aquí al frente Está hecha de cal, de piedra caliza Y prácticamente todo Tikal está hecho de piedra caliza Porque es un material que tenían los mayas a la mano Era lo que había cerca Aquí abunda la piedra caliza Entonces ojo con este dato Aquí a simple vista estamos al nivel de la tierra Pero en realidad no es así Toda esta zona Absolutamente toda Todo lo que ven aquí Está levantado en una base de piedra cal Lo que quiere decir Que estamos en una zona alta Donde fue hecha la pirámide Para que se hagan una idea Todo esto es piedra cal Y todo lo que está aquí Bajo nosotros Es piedra caliza Esto que van a ir viendo Frente a las pirámides Son estelas Eso se utilizaba para por ejemplo Dejar escrito Quien fue el rey que construyó X pirámide Cuál fue la dinastía O cuál fue la historia De la pirámide que está construida Entonces eso se utiliza Para ir descifrando La historia de los mayas Esa es una pequeña parte De cómo se van dando cuenta Qué era cada cosa Cómo funcionaba Cómo servía Etcétera, etcétera, etcétera Además ojo con esto Que me explota la cabeza Que pasa aquí en esta pirámide Como pueden ver Aquí estoy de pie Al puro frente En el puro centro En dirección a esta pirámide Que está al frente Voy a emitir un sonido Para que vean Lo que se escucha No sé si lo van a apreciar En el video Pero se escucha El sonido del quetzal Y a lo que entiendo Según la historia La idea No es precisamente Que se escuche el quetzal No es que esté Precisamente relacionado Con los mayas En teoría Al estar todo esto Hecho de piedra cal Y de diferentes materiales Y la pirámide También está forrada De diferentes materiales Que la protegen De la lluvia Del sol Y de cualquier cambio En el clima Por eso han perdurado Durante años La idea Se cree Que era Que cuando alguien Se paraba Al puro frente De la pirámide Se escuchara su voz Amplificada Básicamente Como un micrófono Entonces Está sumamente Interesante Y apenas Estamos Arrancando Con este recorrido Amigos Aquí vamos Caminando Hacia el templo Número 4 Y aquí se puede ver Lo que les estaba hablando De la base Venimos caminando aquí Al nivel de la tierra Y como pueden ver Aquí sube la base Y todo esto Es una base De piedra caliza Además Según lo que me está contando William Que William Es un experto En toda esta materia De los mayas Muchas gracias William Por guiarnos El día de hoy Según lo que me está contando Estas calles Conectan Todos los lugares mayas O sea Que ellos no se movían Por el bosque Ahí por la tierra O no Nada de eso Ellos eran finos Hacían calles Para andar Entre cada pueblo Aquí ya estamos En los pies Del templo número 4 Que es el templo Más alto de Tikal 62 metros de altura Y ojo Porque en este templo Se grabó La película De Star Wars Fue en este templo Y desde aquí Vamos a tener vista A los mejores lugares De Tikal En este momento Estamos en la cima De la pirámide Más alta de Tikal Vean la impresionante vista Que tenemos desde aquí Allá podemos ver El templo principal De todo Tikal Que es el Gran Jaguar Que lo vamos a estar Visitando ahorita Además podemos ver Otras formaciones Que hay En todo el alrededor De la zona Incluso esa montaña Que ven por ahí Es otra pirámide Que está cubierta De vegetación Está impresionante De verdad Que nunca me imaginé Estar en la cima De una pirámide Es simplemente Indescriptible Amigos Ahora esto Que nos encontramos Por aquí atrás Son hornos de cal Estos hornos No fueron hechos Por los mayas Fueron hechos Por la Universidad De Pensilvania En 1956 Más o menos Y fueron creados Con la idea De recrear La forma En la que los mayas Creaban el material Con el que pegaban Las pirámides Cómo creaban Ese material Con la cal Que prácticamente Era como cemento Entonces hicieron Estos huecos Y se dieron cuenta Que los mayas Lo que usaban Para calentar Estos hornos Era madera verde Porque la madera verde Calienta más Que la madera seca Y se toparon Con que los mayas Para construir Por ejemplo El templo número 4 Que es en el que Estábamos ahorita De 62 metros de altura Que por cada libra De cemento Llamémoslo Que era lo que se hacía Con la piedra cal Y demás Por cada libra De ese material Necesitaban 7 libras De madera verde Eso quiere decir Que por cada 100 libras Eran 700 libras De árboles Para hacer esa pirámide Tuvieron que devastar esto Se cree que esto Quedó en desierto De hecho que este bosque Es un bosque secundario Entonces apoya Esa teoría Y ellos al dejar esto Desierto Más bien tuvieron Que abandonar esta ciudad Porque aquí no había nada Era literalmente Un desierto No había absolutamente Nada De lo que pudieran vivir aquí Ahora en este momento Estamos en la cima Del mundo perdido Así le llamó El arqueólogo Que encontró Estas pirámides A todo este lugar Porque se le hizo Similar a una novela Entonces Desde ese entonces Se llama El mundo perdido Y desde aquí Tenemos vista El templo número 4 Que es en el que estábamos antes Es el más alto de todos Al templo número 3 Al número 2 Y al Gran Jaguar Al número 1 Que ya ya vamos Para la Gran Plaza Este lugar Sobre el que estamos parados En este momento Se cree que sus bases El inicio de esta construcción Fue hecha en el 300 antes de Cristo Y vean esto Que interesante Esta montaña que tienen aquí Es donde estábamos ahorita Que eso no es un templo Los templos tienen Una entrada en la pura punta Que básicamente Ahí es donde se veneraba Y eso En la mitología maya Era como la entrada Al inframundo Ahí es donde se hacían Las ofrendas a los dioses Etcétera Etcétera Como vieron Esta de aquí No tiene un templo arriba Ni nada Es plana Es porque esta es una torre astronómica Se le podría decir Se usaba en su momento Para analizar La posición del sol De las estrellas Y de diferentes cosas Por ejemplo Ahí está la montaña Y aquí al frente Hay una edificación por ahí Una edificación por aquí Y una al puro frente allá Entonces ¿Qué representan esas edificaciones? ¿O para qué servían? La edificación de allá Representaba el solsticio de verano La de allá El de invierno Y el del puro centro El equinoccio ¿Eso qué quiere decir? Que los mayas Se daban cuenta Cuando estaban en invierno Cuando el sol Salía por la edificación Del solsticio de invierno Y se daban cuenta Cuando estaban en verano Porque el sol Salía por la edificación Del solsticio de verano Cuando estaban en el medio Del invierno y el verano ¿Qué quiere decir? 12 horas de día Y 12 horas de noche El sol salía por el equinoccio En el puro centro Y eso era Información privilegiada Se cree que no toda la población Tenía acceso a esa información Entonces Era una forma De que las grandes familias O los que tenían poder Controlaran a la masa Porque claro Imagínense Ellos podían predecir Cuando iba a llover Mientras que si usted Era un simple plebeyo Un mortal No podía saberlo Usted nada más Veía el cielo Esperando que lloviera O esperando que hiciera sol Y estaba como un chancho Amarrado al rao Básicamente Damas y caballeros Que me están viendo En este momento Agárrense De donde se puedan agarrar Porque en este momento Estamos llegando A la gran plaza El lugar principal De Tikal Esta pirámide En la que estamos Es la pirámide 12 guacamayas Que fue construida En honor A la esposa Del rey Esa fue la primer Pirámide Que se construyó Y esa pirámide Que está ahí Fue la que construyó El rey Hazau-Chan-Kawil Algo así Esta se le llama El gran jaguar Porque arriba En una estructura Que se usa de madera Estaba tallada La figura de un jaguar Entonces a esa pirámide Se le llamó El gran jaguar Como les comentaba Estos son templos Ahí se ofrecían Los sacrificios De los dioses mayas Si pueden ver Él tiene nueve etapas Esas nueve etapas Lo que simbolizan Es que en la mitología maya Hubieron dos héroes Que bajaron al inframundo A vencer a los dioses Entonces eso es lo que Representan esas nueve etapas Y arriba Es donde se hacía El sacrificio Donde se suponía Que se entraba Al inframundo Y se ofrecían Diferentes cosas A los dioses Que ellos tenían En esta gran plaza Era donde se reunía La gente A ver la ceremonia Que se llevaba a cabo En ese templo Aquí tenemos La acrópoli norte Y allá la acrópoli central Ahí es donde vivía La realeza Y aquí ahorita Nos vamos a encontrar Con más templos Súper interesantes Porque aquí pasa algo Muy muy interesante Que ya se los voy a explicar Nada más vean Lo pequeño Que es el mundo Que aquí tienen A doña Adriana Y a don Luisca Los que nos topamos Subiendo el volcán Acatenango Aquí estamos Al frente de Los picos No nos perdemos Así de tajos Al frente de las pirámides Maya Representing Costa Rica Aquí ahora Nos encontramos En la acrópoli norte Que aquí lo que habían Eran templos Todo esto que ven aquí Eran templos Donde antes de que estuviera El gran jaguar Se le hacían sacrificios A los dioses Estos templos son más antiguos Que el gran jaguar Estos se creen Que se hicieron Incluso antes de Cristo Y ojo con esto Súper interesante Que hay por aquí Y es que Como pueden ver Aquí hay un rostro Esto representa Una deidad maya Este rostro Se encontró En una excavación Que se hizo Para una exploración Y eso se hace Quitando piedra por piedra Porque si no Imagínense Hubieran despedazado Este rostro Y eso se hace Para demostrar Que debajo De las edificaciones Hay más edificaciones O sea Ellos construían Sobre algo ya construido No se sabe Si para borrar Las ideas De las civilizaciones anteriores O si simplemente Lo hacían mal O con un propósito Que se desconoce Este que ven aquí Por ejemplo Es una deidad Y como pueden ver Es escarbado Esas escaleras En teoría Siguen para allá Para esa zona Que está completamente En cemento Ahí en teoría Debería haber Otro rostro Igual a este De hecho que aquí Cuesta un poquito Más notarlo Pero ahí también Hay un rostro Está la nariz Los ojos Y la parte de la barbilla Se supone que está Debajo de esto Que se construyó Entonces está Súper interesante Todo este tema De los mayas Aquí ya nos encontramos Parados En la gran plaza Eso que ven ahí Son estelas Que es como les comentaba De donde se saca Más o menos la historia Y este del frente Es el gran jaguar Y ahora Esto que ven por aquí Que está Al puro frente Del templo Del gran jaguar Es la acrópoli central Es donde vivía La familia real O donde vivían Las personas Más importantes De la época Y también Se cree Que los plebeyos La gente normal Como usted Y como yo Vivían en las lejanías De Tikal En casas hechas De madera O de materiales Perecederos Y que eso explica El por qué Ahorita ya no se pueden Encontrar donde estaban Porque al pasar los años Desaparecieron Amigos Ya salimos de Tikal De verdad Que está increíble Todos esos templos Arqueológicos Que hay por ahí A mí en lo personal La historia de los mayas Me parece súper interesante Y sobre todo Lo que viene después De los mayas Que es como una Desaparición enigmática Que se pierde La inteligencia maya En algún momento De la historia Es súper súper interesante Ese tema Y ya ahora salimos Estamos en la isla De flores Que está como a una hora Hora y media De Tikal Que es súper recomendado Si van a venir A conocer Tikal Que también vengan A conocer la isla De flores Porque está muy muy bonita Como pueden ver Está completamente Rodeada por un lago Y aquí vamos a ir A buscar un hospedaje Vamos a buscar Algo donde dormir Ojalá a la orilla Que tengamos vista Al lago Entonces vamos a recorrer El pueblo Y vamos a conocer Esta hermosa isla Como podrán ver Mientras vamos a buscar Donde quedarnos Está haciendo sol Está caliente Y aún no había probado La famosa granizada Guatemalteca Se la pueden hacer Salada Dulce Como usted quiera Entonces pedí esta de frutas Es de fruta cocida Con miel Y está buenísimo Pero buenísimo Amigos Ya encontramos Posada para la noche de hoy Nada más vean La vista que tenemos Al lago Y está super tuanis Esta habitación Ignoren mi desastre Aquí tenemos Cama con aire acondicionado Y una vista al lago Demasiado tuanis Además Estoy muerto Ya sinceramente Estoy muerto Para llegar aquí a flores Agarré un bus En ciudad de Guatemala Que duró aproximadamente 10 horas Y para llegar A ciudad de Guatemala Agarré un bus Que duró como 5 horas Entonces Fueron como 15 horas Viajando Llegué aquí a las 7 de la mañana Y a las 8 Ya estaba agarrando El tour de Tikal Entonces estoy Devastado Pero Devastado Creo que se nota En mi cara Para hacer el tour de Tikal Pagué 150 quetzales De transporte Y de vuelta Pagué 100 dólares De guía Que para mí Es muy importante Realmente conocer La historia Que pasaba Y demás Y les recomendaría Que también lo hagan Y la entrada Al parque nacional Son 150 quetzales Entonces En total Me salió en 400 Más el almuerzo Que compré por ahí Prácticamente en 500 quetzales Para que lo tengan En cuenta Y aquí amigos Con esta hermosa Puesta de sol Creo que no hay Una mejor manera De despedirme De Guatemala Que país Más maravilloso Que gente Más tuanis La que me recibió Por aquí De verdad Que me llevo La mejor imagen Posible De este país Recomendado Al 100% Y tengo que decir Que cuando vine Incluso ustedes Pueden ver En diferentes fotos Y videos que he publicado Estando por acá La misma gente de aquí Me decía Que cuidado Me asaltaban Que cuidado Con esto Que cuidado Me robaban Y lo único Que me robaron Fue el corazón Porque está Increíble este lugar Así que Guatemala Muchísimas gracias Por el excelente Recibimiento Espero que hayan disfrutado Toda esta serie De videos Que hemos grabado A lo largo De todos estos días Por acá Aquí finalmente Se acaba El viaje Por este hermoso país Espero Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Y nos vemos En el próximo video Pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!